El Sandé, el Sandé, este de la región, el Sandé, el Sandé, nuestra bella tradición, El Sandé, el Sandé, nuestra bella tradición, el Sandé, nuestra bella tradición, La lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. 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 La lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia, la lluvia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!